Uno de los grandes nombres de este verano, y creo yo que lo va a ser también de esta temporada, ha sido el de Bruno Fernández. Así que hoy tenemos un invitado de lujo para hablar de él y conocerle un poquito mejor. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de un Periodista Deportivo. Como os decía, hoy vamos a hablar de esa joyita que tiene el Sporting de Portugal de Bruno Fernández, al que se relacionó bastante con el Real Madrid de forma un poquito sorprendente en el mercado de fichajes, ya cuando prácticamente acababa el mes de agosto, y lo vamos a hacer con un invitado de excepción, con mi buen amigo Pedro Barata. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿qué tal? ¿Qué tal, Miguel? Absolutamente encantado. Te he preguntado qué tal dos veces, así que fíjate. Sí, sí, para reduplicar la preocupación. Exactamente, para que te sientas como en casa. Pedro es un auténtico crack, ahora está trabajando en marca, como notáis por su aterciopelada voz, es del país vecino, es de Portugal, mi país preferido, por cierto. Muy bien. Y vamos a hablar un poquito de este Bruno Fernández, que bueno, digamos que el público español le conoce de los golazos que marca, pero tiene ya una trayectoria bastante, digamos incluso, larga. Sí, es un jugador que en estos últimos dos años se ha consolidado como el MVP absoluto de la Liga Portuguesa, el rey en Portugal, pero que ya tiene una trayectoria profesional larga y en cierto punto peculiar. Sí, sí, sí. Porque al final irse tan joven de un país como el portugués, que trabaja muy bien la cantera, que estaba, quiero decir, muy relacionado con la producción de talento, con dar los primeros pasos a los futbolistas y ya sea caso luego soltarles, marcharte a la Serie B italiana por 40.000 euros mediante un ojeador español. La historia les parece un chiste. Eso es, digamos que en Portugal el 95% del talento joven suele irse a Benfica o Porto o Sporting, esas canteras que se comen todo el talento joven, pero muy de vez en cuando hay un Rafa Silva, un Jota ahora en los Wolves o un Bruno Fernández que escapan de esas canteras más potentes. Fue el caso de Bruno Fernández, cantera del Boavista, el segundo equipo de Porto y que se va fichado por Rivalta, se va a la Serie B italiana, en su segundo año ya va al Udinese y luego está cuatro años en la Serie A, primero en Udine y luego en la Sampdoria. A sus 22 años ya tenía más de 100 partidos en la Serie A, lo que es una experiencia competitiva enorme, pero en Italia nunca acaba de explotar. Da la sensación de que es un jugador con condiciones, un buen centrocampista con llegada, pero por ejemplo, tú veías su tiro y era anormal que nunca hubiese hecho más de cinco goles en una temporada. De hecho, yo siempre leía comentarios de expertos en fútbol italiano que decían, bueno, sí, es un buen futbolista, tiene pegada, pero tampoco nada especial y me parece curioso porque al final es una llegada a la élite muy particular, por lo que dices, escapa de los grandes clubes portugueses, de las grandes canteras, se va a Italia, no se afianza de todo prácticamente hasta el final con Portugal Sub-21, es un talento que ha eclosionado tarde, que es algo que suele pasar más veces de las que queremos. Por ejemplo, en España ahora mismo tenemos el caso de Fabián Ruiz, un futbolista que experimentó un cambio de físico muy potente ya a una edad avanzada, tardó en dar los primeros pasos y ahora es una brutalidad. Claro, y hay una anécdota muy curiosa, que es que cuando Bruno ya se asenta en la Sub-21, ya en su segundo ciclo con la Sub-21 de cara al Euro 2017, cuando tiene más de 21 años básicamente. Eso es, cuando ya tiene casi 23, hay un anistoso previo a ese Euro Sub-21 que hace Portugal en Estoril y estaba en la grada Jorge Jesús, el entonces entrenador del Sporting. Lo ve y tras esa anistoso dice, yo voy a convertir a este chico en un centrocapista top. Y cuando dice esto Jorge Jesús, rara vez falla. El hombre que pulió los cuentrados, David Luiz, Di María, Ramírez, André Gómez, André Gómez, que es algo peculiar, Gaitán, que se... Lazar Markovic, esta todavía me duele. Tiene mucho mérito y de hecho es llegar al Sporting Club de Portugal en el verano de 2017 y su vida deportiva cambia absolutamente. Vamos a hablar un poquito de lo que es ya Bruno Fernández al día de hoy, que diríamos que era oportuno explicar de dónde viene, porque claro, también afecta a lo que es ahora mismo como futbolista. Yo en estos días que se relacionaba con el Real Madrid, para que la gente que no le haya visto más allá de los goles, pero sí tenga conocimiento de otros futbolistas, lo comparaba. Primero dije que era un centrocapista muy portugués, pero juntando varias cositas de diferentes versiones y luego dije que era un Wesley Schneider a la portuguesa. Un Schneider no el que conocemos ya cuando está en el Real Madrid, incluso cuando está en el Inter de Milán, que ya es más cerebral, que ya es un futbolista más organizador, sino cuando está en el Ajax de Amsterdam, esas primeras semanas en el Real Madrid, que es un futbolista al que le gusta acelerar, que tiene un pie brutal y a partir de ese contacto con el balón, bota, balón, crea todo. Es un futbolista de recibir en tres cuartos y a partir de ahí acelerar y buscar constantemente el gol. Luego tiene un toque diferente, porque es un futbolista un poquito más, creo yo, pegajoso, menos bonito de ver que el Wesley Schneider, visualmente son diferentes, pero yo lo compararía con eso para hablar de un jugador muy particular que no es ni un centrocampista ni es un delantero. Es un media punta de los que de verdad ya no quedan. Sí, sí, yo creo que esa palabra de particular le encaja muy bien, porque es un jugador que a la vez es extraordinariamente agresivo en todo lo que hace. Es lo que le define, la agresividad. Pero con balón y sin balón, o sea... A ver, permíteme, es que los buenos centrocampistas portugueses... Los buenos portugueses sois unos perros. Sois muy pegajosos, sois muy correosos y eso me parece un gran halago. Sí, sí, sí. Él es extraordinariamente competitivo, pero como el que más. De hecho, por ejemplo, él mismo reconoce que recibe una cantidad de tarjetas amarillas por protestas, por cosas tontas que vienen con ese carácter, pero luego con el balón es un jugador que más allá de ser agresivo, es un líder. Sí. Es un jugador que dice, balones a mí, yo filtro último pase, yo disparo, tiene un tiro que eso hay que... Marca diferencia. Eso hay que hacer aquí un paréntesis porque él tiene más que tiro, no es solo un tirador, pero es un jugador con un tiro de verdad excepcional. O sea, hay jugadores que le peguen bien desde fuera de la área y hay Bruno Fernández. Pierna derecha, pierna izquierda... Sobre todo con el empeine. Con el empeine es brutal. Tiene un disparo duro, seco y... Y lo decíamos, ¿cómo carga de rápido? Muy rápido. Se arma la pierna en un segundo y tiene algo que a mí me fascina, que es que muchas veces no mira portería antes de disparar. La tiene en la cabeza. Eso es... Es que además esto, Pedro, condiciona mucho porque a mí me recuerda cuando un base, por ejemplo, tira de tres. Cuando un base tira de tres, el defensor tiene que salirle, no le puede flotar. Si le sale, el base penetra, hace otras cosas. A Pedro le tienen que encimar... Ay, a Pedro. A ti no creo que le tengan que encimar. A veces... No soy tan bueno. En según qué situaciones. A Bruno le tienen que encimar. Y si enciman a Bruno, Bruno puede optar por filtrar el balón, como tú dices, por conectar, incluso por hacer algún tipo de desborde. No es un gran regateador, pero es inteligente a la hora de hacerse el hueco, de hacerse su espacio. Recepciones orientadas. Claro, es primer toque. Perfilándose es muy bueno. Y esto es mejor que el regate. ¿Qué regate tenía Xavi Hernández? ¿Qué regate tenía Wesley Snyder? Pero los controles orientados le daban la vida. Eso es. En controles orientados es muy bueno. Es lo que dices. Es un jugador que, obviamente, a veces, entre comillas, va a elegir mal porque va a disparar muchas veces. Y sobre todo porque siempre busca verticalizar. Cuando siempre buscas verticalizar, alguna vez te equivocas. Pero tampoco se puede decir que su toma de decisiones sea mala. De hecho, es extraordinariamente inteligente, maneja muy bien los tiempos del juego. De hecho, Jorge Jesús comentaba eso de él. Yo lo tengo que pulir, pero algo que no tengo que pulir, y seguramente tiene que ver con más de 100 partidos en Serie A cuando tienes 19, 20, 21 años, es la competitividad y el saber estar en el campo. Y eso, por mucho que no juegues mucho en una Sampdoria o en la Udinese, en ese fútbol italiano puro y duro, lo vas a aprender. Vas a aprender a competir. Y él hizo un máster. Es que claro, la gente imagino que ahora se estará quedando flipado y dice, es que estamos vendiendo a Bruno Fernández como si fuese aquí el centrocampista total. No, yo creo que cuando hablamos de Bruno Fernández, de lo que tiene, es que lo que tiene lo hace muy bien. Quizás el problema para dar el siguiente escalón o para hablar de otra dimensión de centrocampista es lo que no hace, es lo que no tiene. Ahora priman, Pedro, los centrocampistas organizadores, creativos. Él no es eso. Es decir, si tenemos que encuadrar a Bruno, uno, entre los Raúl Meireles y los João Moutinho, tenemos muy claro que al lado del João Moutinho no le podemos encasillar. No es un futbolista de muchos toques, aunque sí de muchas intervenciones, porque se mueve bien, porque pide mucho la pelota. Es decir, que si le acompañas en un centro del campo de un futbolista más organizador, más tranquilo, con capacidad pasadora, con capacidad asociativa, él te va a meter en los detalles de calidad. En el Sporting, en su primera temporada, que se va muy bien con William Carvallo. Claro. Muy bien. Si ahora lo estamos viendo con Portugal, sobre todo a mí me encanta la combinación. Juventus Neves como medio centro, lanzando, conectando, acelerando el juego. William Carvallo con posibilidad de tocar en la base, pero también de proyectarse. Y Bruno más. Y con el pozo y la tranquilidad que te da William. Claro, claro. Que es el top. Claro, es que me parece un centro del campo muy complementario por eso. Es verdad que no todos los centros del campo van a poder permitirse tener a un Bruno Fernández, pero si te lo puedes permitir, marca diferencias. Y por eso a mí, Pedro, yendo un poquito a la conclusión del tema, me encajaba tanto en el Real Madrid. En un Real Madrid, con un Casemiro que se encarga de una cuestión, con un Toni Kroos, que al final es uno de los grandes cerebros, una de las grandes computadoras del momento, no necesitas otro futbolista en la base. Porque cuando estaba Luka Modric, sí, era un futbolista de base, pero también era un futbolista que te llegaba a línea de fondo. Necesitas a un futbolista que juega a otra altura, como hubiese podido ser Paul Poppa, como hubiese podido ser Van de Beek o como hubiese podido ser Bruno. Claro, es que Bruno le podría aportar a la Madrid esa profundidad interior, esa agresividad, hasta esa autosuficiencia que comentamos muchas veces. Y ese carácter y esa energía. Eso es. Que no es poca cosa. Energía que es muchísimo para el actual Real Madrid. Y hablamos, por ejemplo, que Eden Hazard le puede venir muy bien a Zidane por el regate, por el desborde. Bruno, siendo otro tipo de autosuficiencia, también la tiene. También gana partidos por sí mismo. Y este Real Madrid necesita de algunos jugadores que ganen partidos por sí mismo. Y Bruno es eso. Es que, de hecho, el Sporting el año pasado gana dos copas porque tiene un jugador que decide partidos por sí mismo. Vale que en un nivel competitivo más bajo, pero Bruno tiene esa capacidad. Por eso a mí me gustaría más, por lo que hemos dicho, como tampoco es un futbolista demasiado veloz y necesita un poquito del circuito asociativo en general, a mí no me gustaría verlo tanto en la Premier, pese a que siempre que relacionamos a un futbolista con disparo lo mandamos a Inglaterra, y sí me gustaría verlo más en el fútbol italiano o en el fútbol español. Fíjate que en el fútbol italiano, claro, era otro momento, no logró triunfar del todo, pero a mí me gustaría en ese tipo de fútbol. No sé cómo lo ves tú de cara al futuro. A mí me gustaría mucho verlo en la liga, porque creo que hasta su fútbol... Él es un enfermo del fútbol, ve muchísimo fútbol. Por ejemplo, es el típico jugador que te da una entrevista los lunes y está hablando tal y te dice mira, el sábado yo he visto cómo el City defendía un córner y que en la transición de Bruno... O sea, es un enfermo. No podemos descartar que sea suscriptor de Diario de un Polista Importante. Hombre, eso no va a que verla, eh. Pero no, es un enfermo del fútbol y en la liga, en algunos proyectos que conocemos de la liga, futbolísticamente estimulantes, que exigen una comprensión del juego fuerte, le vendría muy bien a ciertos entrenadores y creo que él está preparado para ese tipo de retos. Volver a Italia también en clave premier, hay un entrenador que me encantaría verlo con él, que es Pochettino, me encantaría. Eso es trampa. Esto es como cuando mandamos a un jugador a Pep Guardiola, hombre, claro. Vale, yo sé que es trampa, pero creo que a Pochettino le encantaría tener este centro de cambios. Y de hecho, si Eriksen no renueva... Es lo que te iba a decir, el rol de Eriksen. Si Eriksen no renueva y se va el verano que viene, que es lo que tiene pinta, a ver si no va el bueno de Mauricio a por Bruno Fernández, que yo creo que sí. Esta tiene que ser su última temporada en Portugal, ¿no? Y más habiendo Eurocopa, que parece que la puede partir. Será sí o sí, pero un último penúltimo punto sobre Bruno Fernández. Yo creo que es un jugador que aún tiene un punto de descubrirse a sí mismo. Y va a ir a ese punto justo. Descubrirse a sí mismo y saber a lo que va. Porque una primera etapa en Italia, en que crece una explosión, una explosión en Portugal, en que es el puto amo de la liga. Y ahora, el próximo paso, según el entrenador que le pille, según la liga en que recale, puede ir hacia una cosa, hacia un media punta determinante, puede ir hacia un centro campista total, más global, según el entrenador, según la liga, porque también puede encajar en un equipo estilo atlético de Madrid por esa agresividad que tiene. A mí me encajaba muchísimo cuando también se le mencionaba. Puede encajar en un Tottenham, que es con un Pochettino que te puede hacer jugar de extremo derecho o casi en la base de la jugada. Es que es un jugador que está demostrando también capacidad de aprendizaje. Puede encajar en una Serie A que le pille un Antonio Conte y le haga jugar de media punta, claro, para pisar área y hacer 25 goles al año. O sea, está indefinido y según su próximo paso, yo creo que habrá que ver qué da Bruno Fernández, jugador que, y si quiere ya terminar, decía de él Antonio Di Natale, su compañero en la Udinese, que decía que yo cada semana me enfado con Bruno porque sé que es el jugador de más talento de esta plantilla y no termina de explotarla. Así que creo que ahora mismo Antonio, desde su sillón en Udine, estará orgulloso de Bruno. A Di Natale siempre hay que hacerle caso, siempre hay que hacerle caso, y en este tema aún más. Y estoy totalmente de acuerdo con la reflexión final porque imaginamos que lo pilla mismamente un Mauricio Pochettino que ha hecho un trabajo parecido con Christian Eriksen, podría aportarle lo que de momento no tiene Bruno. Porque uno va a ver las estadísticas de Bruno Fernández, esto me pareció muy curioso cuando lo estaba analizando en verano, y promedia 40 pases por partido. Hemos descrito a un futbolista que, en otras condiciones, tendría que dar 20, 25 pases por partido porque es muy vertical, porque juega por delante de línea de balón. Es que es un futbolista que la pide mucho y creo que tiene capacidad de aprendizaje para, llegados los 28, 29 años, que es cuando eclosionan los centrocampistas, dar otro nivel. Por eso nos gusta tanto Bruno Fernández y por eso hoy tenía que invitar al canal al amigo Pedro Barata para hablar de él. Muchas gracias, fue un auténtico placer. Nos quedamos hablando de más temitas del fútbol portugués, de una generación que, bueno, es que tiene que acompañar a Bruno Fernández y a más futbolistas, que será muy importante. Y ahí es una generación que mezclará con los Bruno, Bernardo Silva, William Carballo... La generación del 99, así que estad muy atentos. No os olvidéis de seguir, por supuesto, a Pedro Barata en Twitter, que os lo dejo por aquí debajo y también en la cajita de descripción. Y no os olvidéis de suscribiros y de activar la campanita, porque va a ser ella la que os va a recordar que aquí en Diario de un Precisa Deportivo, gracias a jugadores como Bruno Fernández o a generaciones como la del 99 que tiene Portugal, el fútbol nunca se acaba.